Al piso, sí, efectivamente, hemos finalizado el fin de semana con resultados positivos en cuanto a tareas investigativas que se han desarrollado a lo largo de toda la semana, concluyendo con tres procedimientos importantes en los cuales los dos primeros fueron secuestros de armas de fuego por causas que había de amenazas calificadas. Se secuestró una copeta con importante cartuchería de distintos calibres. ¿En qué lugar? En jurisdicción de comisaría 12 y posterior a ello, en la jurisdicción de comisaría Crespo, se secuestró un revólver con cartuchería también en relación a esas causas. No obstante ello, también se habían desarrollado tareas por los hechos que suceden en las viviendas, de robos de viviendas, y se pudo concluir con un importante allanamiento en el cual se localizaron muchos electrodomésticos, ropas, garrafas, se secuestraron algunas alhajas también, y demás elementos que se habían sustraído en una vivienda de jurisdicción de comisaría 14. ¿Dónde fueron hallados estos elementos robados? Y en el barrio 240 viviendas fue el procedimiento, y bueno, también se continuó con las tareas porque a partir de ello surgieron otros elementos que dan pauta de otros hechos directivos. ¿Fiscalía a cargo de quién? La unidad de atención primaria fue la que intervino en principio. ¿Qué pasó con los moradores cuando llegaron al barrio 240 viviendas? No, en relación al procedimiento, fue un procedimiento normal, se realizó con total normalidad. No hubo detenido en el principio, pero sí quedaron superditados a la causa. En una de las causas de las amenazas calificadas, se fue trasladada la persona que fue notificado del allanamiento hacia la caída por este hecho. Gracias por ver el video.